Al comandante Jesús Alejandro Rosa Betancur, Coordinador General de Protección Civil y Bomberos del municipio Lázaro Cárdenas. Muchas gracias. Al comandante Marcelino Jiménez Contreras, Director de Bomberos del municipio de Bacalar. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Daniel Quijano Oseguera, Director de la Universidad Internacional de Ciencias de Vanguardia. Muchas gracias doctor por acompañarnos. Es acompañarnos el día.